Bueno, por segunda semana consecutiva o tercera, los precios de los combustibles se mantienen congelados mientras fuera del país el impacto del intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, ha impactado en todos los litorales, la Organización de las Naciones Unidas se pronunció condenando el intento de magnicidio en los principales periódicos del mundo, se hacen eco del hecho y hay una crónica aquí en el periódico El País de España que tiene como título, el atentado contra Cristina Kirchner lleva al límite la polarización política en Argentina, ya lo señalaba Federico en el inicio del espacio. La violencia política en Argentina ha escalado a niveles sin precedentes en casi 40 años de democracia, el jueves por la noche Fernando Andrés Sábat Montiel, un brasileño de 35 años apuntó con un arma cargada a la cabeza de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández Kirchner, la pistola, una Versa calibre 32 semiautomática, llevaba cinco balas en el cargador, pero no funcionó, el atentado fue el primero en contra de un alto cargo desde el 1983 cuando Raúl Alfonsín reemplazó a un militar en la Casa Rosada. Así anda el mundo, así ha sido impactado el mundo por este acontecimiento que refleja las ansiedades y sobre todo un malestar político y económico en Argentina que no parece definir horizonte claro ni esperanza concluyente. Y en un momento, sobre todo como se señalaba anteriormente, donde la precaria estabilidad política estaba siendo amenazada por los aprestos del ordenamiento judicial de encauzar a la vicepresidenta, sí, hay que anotar que este brasileño, o sea, no es un argentino, es un brasileño que parece que su perfil define la posesión de una actitud radical contra la izquierda porque se le... No, está vinculado, su cuerpo es un testimonio en términos de tatuaje, sin desmedro, sin hacer ningún juicio de valor, pero tiene una... es apología a símbolos fascistas y nazistas incluso. Exacto. De extrema derecha. De extrema derecha, de extrema derecha, y por tanto uno no puede vincularlo a la diatriba política local, sino a la actitud de un extremista de derecha. Los extremistas de derecha tienen unas características y es que no toleran ni siquiera a los militantes políticos de centro. No. Ellos lo ven como izquierdistas. Débiles. Ah, pero mira, tenemos a la directora Diona Me, a la ingeniera Gloria Ceballos, a propósito de la conversión de una tormenta tropical en el primer huracán de la temporada, ¿verdad? Sin mal, no informo. Bienvenida, ingeniera. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, Fafa y Jovine. Buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniera, nosotros la extrañábamos demasiado a usted y quisiéramos que usted supla ese déficit en nosotros informándonos qué es lo que caracterizará las próximas horas en términos pluviométricos en República Dominicana y la aparente amenaza de un huracancito que ya comienza a definir perfiles. Así lo haré, Domingo. Vamos a comenzar hablando de ese huracán que tú expresas, el huracán Daniel, que la mañana de hoy se convirtió en huracán lo que era la tormenta Daniel, este sistema no ofrece peligro para la República Dominicana. formado allá en el Atlántico, en latitudes muy lejos nuestra, pero sin embargo, nosotros estamos muy atentos a un área, escúchame, a un área de baja presión que está al este del arco de las Antillas Menores. O sea, con relación al huracán Daniel, no tenemos nada que de peligro para la República Dominicana, no es amenaza para la República Dominicana. Lo que sí estamos monitoreando, que está al este del arco de las Antillas Menores, es una baja presión que el día de hoy tiene un 60% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical, y para los próximos días tiene ya un 70% de probabilidad de ser un ciclón tropical. Aunque los modelos de trayectoria están indicando que pasaría muy al norte nuestro, pero sí este sistema va a provocar que de manera indirecta nosotros tengamos efectos de él, ya que durante el fin de semana se van a presentar lluvias significativas, sobre todo el domingo, que el sistema va a estar transitando al noreste de Puerto Rico y que bandas nubosas asociadas a él van a estar generando estas lluvias. O sea, de ese sistema se va a desprender una vaguada, que es la que va a incrementar las lluvias sobre el territorio nacional. Hoy tenemos lluvias. Estas lluvias de hoy corresponden a una vaguada que desde hace varios días ha estado incidiendo sobre el territorio nacional. Entonces, poniéndonos en contexto. Daniel no ofrece peligro para la República Dominicana. Es un huracán categoría 1. Está ya a unos 1.300 kilómetros al oeste de las Islas Azores. No es amenaza para la República Dominicana. ¿Qué es amenaza para la República Dominicana? En el sentido de que a pesar de que los modelos dicen que va a pasar muy al norte nuestro, sí va a generar lluvias. Importante, el sistema de baja presión que estamos monitoreando y que en los próximos días se podría convertir en un ciclón tropical. Entonces, sí, dime, Domingo. Esa perturbación que nos genera la tormenta tropical, ¿en qué área del país impactará con sus lluvias? Bueno, las lluvias van a ser más significativas hacia la parte noreste, la parte norte, noroeste, cordillera central. O sea, dígase, hacia la parte norte de la cordillera central es que van a estar los mayores acumulados de lluvia vinculado con el efecto indirecto de este sistema pasando al noreste de Puerto Rico, pero cuyas bandas nubosas pueden afectar el territorio nacional, dejando estas lluvias que hemos explicado. Entonces, tenemos que estar atentos a las informaciones que sirve la Oficina Nacional de Meteorología y los organismos de protección civil, si hay algunas provincias que a partir de mañana se vayan a poner en alerta por las lluvias que se puedan presentar el domingo, producto de ese sistema que de manera indirecta pueda afectar el territorio nacional. Muchísimas gracias, doña Gloria. Un placer. A la orden siempre. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5 La más interactiva.